Me enamoré de tus ojos, me enamoré de tus labios Me enamoré de tu mirar, de tu manera de reír Me enamoré de tus ojos, me enamoré de tus labios Me enamoré de tu mirar, de tu manera de reír Hoy, caminando frente al mar, te vi pasar muy cerca a mí Con tu sonrisa de vivir, fue como una ola que corre al salir Siempre viene y se va, para volver a su lugar Cuando me miraste, saqué reír mi corazón Fue sensación de amor que yo sentí por ti Luego me dejaste, diciéndome regresar Me enamoré de tus ojos, me enamoré de tus labios Me enamoré de tu mirar, de tu manera de reír Me enamoré de tus ojos, me enamoré de tus labios Me enamoré de tu mirar, de tu manera de reír Me enamoré Me enamoré de tu mirar, de tu manera de reír Me enamoré, de tu manera de reír Son Zampito Me enamoré de tus ojos, me enamoré de tus labios Me enamoré de tu mirar, de tu manera de reír Me enamoré de tus ojos, me enamoré de tus labios Me enamoré de tu mirar, de tu manera de reír Hoy, caminando frente al mar, te vi pasar muy cerca a mí Con tu sonrisa de vivir, fue como una ola que corre al salir Que siempre viene y se va, para volver a su lugar Cuando me miraste, sentí reír mi corazón Fue sensación de amor, que yo sentí por ti Luego me dejaste, diciéndome regresaré Me enamoré de tus ojos, me enamoré de tus labios Me enamoré de tu mirar, de tu manera de reír Me enamoré de tu mirar, de tu manera de reír Me enamoré de tu mirar, me enamoré de tu mirar, me enamoré de tu mirar Me enamoré